En este vídeo te enseñaré a calcular el inversor de tu planta solar haciendo mediciones en tu vivienda y no solamente eso, te daré consejos de cómo seleccionarlo de la mejor forma. Bienvenidos. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal, que Dios me los bendiga con la mejor energía. Vamos a encender todo lo que tenemos en esta casa, luz electrodoméstico, luces, televisores, neveras, bueno en este caso solamente tenemos una, otro televisor y un setup, un punto de trabajo donde tenemos un televisor, un monitor, una CPU y curiosamente o lastimosamente el televisor está lleno de hormigas por dentro. Colócame en los comentarios cómo sacarías estas hormigas. Vamos a hacer una verificación de cuántos voltios estamos midiendo, cuánta tensión entre el barraje de fase y el barraje de neutro que está por acá atrás. Y en estos momentos nos está registrando 121.8 voltios. Eso lo vamos a multiplicar con la corriente para calcular cuánto es la potencia de consumo de esta casa. Bueno, aquí tenemos un tablero monofásico de una residencia. Este es 120 voltios, 110 voltios. Primero estamos midiendo cuántos amperios estamos consumiendo con los electrodomésticos que vimos encendidos. Más o menos unos 3 amperios, entonces estaríamos hablando. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Videoclase gratuita más. El día de hoy hemos analizado el consumo de esta vivienda. Prendimos todo. Teníamos aproximadamente, ¿qué? Como unos 3 televisores, un computador, con su monitor, teníamos encendida la nevera, aproximadamente unos 12 bombillos, modem wifi, lo básico de una casa. Entonces, las lecturas eléctricas que hemos registrado son estas. Tenemos la tensión en 122 voltios y la corriente en 3 amperios. Estas fueron las mediciones que hicimos. Esto es lo que yo siempre recomiendo a todos mis estudiantes. Prendan todo. Prendamos todo para saber cuánto es la corriente máxima, en teoría, que estaría consumiendo toda la casa. Y el nivel de tensión es sumamente importante. Estos dos datos nos van a servir para calcular nuestro inversor. Además de eso, debemos de tener en cuenta el tipo de acometida que hay en este lugar. En este lugar hay monofásica. ¿Qué significa eso? Que el inversor debe ser un inversor monofásico de 120 voltios. Para calcular la potencia, recuerden que potencia es igual a V por I. Que esa es la famosísima ley de Watt. Entonces, sería 122 voltios por 3 amperios. Vamos a sacar la poderosísima calculadora. Me quedo por acá. Aquí está la poderosísima calculadora. Entonces, 122 por 3. 366 amperios. 366 vatios. Bueno, algunas personas dirán, profe, pero es que 366 vatios es muy poco. Hola, soy la conciencia del profe Cris. Se me olvidó contarles algo. Bueno, la nevera estaba conectada a la energía, pero aparentemente ya estaba apagada. Porque las neveras funcionan con unos ciclos de temperatura. Entonces, hay que tener en cuenta también los picos. Y no son los picos que vos te das con la persona que te gusta. No. Sino que son los arranques de los electrodomésticos. En este caso, la nevera, que es de 150 vatios, el motor del compresor, puede tener un pico de 600 vatios. Entonces, más o menos, esta casa podría tener en máximo, yo le pronostico por ahí unos 1200, 1500, teniendo en cuenta los picos de algunos electrodomésticos. Bueno, continuemos con la explicación. Sí, es poco. Porque normalmente, pues todos los electrodomésticos no están encendidos, ¿no? Por lo menos en estos momentos, no encendimos la licuadora, que fue lo que nos quedó como faltando. Pero en promedio, ustedes ya tienen una idea de que una casa puede llegar a consumir, más o menos, en constante, unos 500 vatios. ¿Y qué significan 500 vatios en constante? Bueno, una casa que consuma mucha energía en constante, 500 vatios, sería más o menos, ¿qué? Unos 10 kilovatios en 24 horas. Muchísima energía, ¿no? Pero, pues, por lo menos ahora se apagan los televisores, la nevera queda conectada, la nevera queda consumiendo, más o menos, como unos 150 vatios por hora, pero la nevera está funcionando, más o menos, unas 8 horas al día, porque la nevera se apaga y se prende, se apaga y se prende. Tiene ciclos de temperatura, ¿no? Entonces, digamos que esta casa, en promedio, puede llegar a consumir unos 4 kilovatios en 24 horas, casi 5. Pero, para el cálculo del inversor, hemos encendido todo, y más o menos, tenemos un promedio de, ¿qué? Unos 500 vatios. Hay que tener en cuenta algo. Para una vivienda básica como esta, yo recomendaría mejor un inversor de 5,000 vatios. Un inversor de 5,000 vatios, de pronto le queda grande. O algo más comercial, que sería un inversor de 3,000 vatios a 120 voltios. Es lo más común que van a encontrar en viviendas, o uno de 5,000 a 120 voltios. ¿Por qué? Porque, por lo menos, el día de mañana quieren encender un taladro, una pulidora, porque están construyendo aquí en la casa algo. O van a conectar, por ejemplo, un soldador. Un soldador consume 1,200. No son cargas que se realicen todos los días, pero el inversor tiene que tener la suficiente potencia para estar sobrado. Si ustedes, en su casa, tienen aires acondicionados, estufas de inducción, freidoras, y entonces prendan todo eso. Y esa medida que les dé, más o menos, de todo encendido, lo pueden promediar al doble. ¿Qué significa eso? Que si haciendo el cálculo, ustedes les da 2,000 vatios, yo les recomendaría un inversor por ahí de 4,000 o de 5,000. En este caso, para esta vivienda, sería bueno uno de 3,000 a 120 voltios. De salida a C. Sí, pero de alimentación, yo de una vez me voy a tirar con los 48 voltios o 24 voltios como mínimo. Yo les recomendaría en DC 48 voltios. ¿Por qué? Porque el manejo de corriente es mucho más bajo, el cable es más delgado, el sistema es más eficiente. Para tratar de resumir un poco esto, prendan todo en su casa. Hagan la medición con la pinza. Tienen que hacer medición de corriente en alterna con la pinza. En la descripción del video les voy a dejar un videito bien bacano de cómo utilizar la pinza y dónde comprarla en Amazon o en AliExpress. Entonces, recuerden, medición de corriente, medición de tensión, las multiplican y ese resultado que les dé, pues más o menos el doble sería su inversor. Y si el inversor que les da es menos de 2000 vatios, lo pueden trabajar a 12 voltios, 24 voltios. Pero si el inversor da más de 3000, les recomendaría 48 voltios o como mínimo 24 voltios. Esto en el estándar de las baterías. ¿Listo? Obviamente, un inversor de onda pura para que funcione todo, manejando la mejor energía, manejando la tranquilidad. Entonces, muchas gracias por haber llegado a esta parte de este video. Y te ganaste tu sorpresa. A continuación, las sorpresas. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tengo el canal VIP de WhatsApp, donde te vas a enterar de las próximas clases gratuitas, las próximas fechas de nuestros cursos, promociones de AliExpress, de Amazon relacionada con productos de energía solar y mucho más. Así que para participar de nuestro canal VIP de WhatsApp, en la descripción del video está el enlace. La otra gran sorpresa que tengo para ti es que también estamos dando una oferta especial en las asesorías para que logres hacer tu proyecto de energía solar. Logres cumplir ese sueño con la mejor energía. Y la última sorpresa, la mejor. Tengo la beca del 80% en nuestro curso de energía solar. Cuatro clases en vivo conmigo, más un mes de plataforma. No lo pienses más y contáctame en la descripción de este video. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase gratuita en este poderoso canal de YouTube.